¡Oh, he salido! Vale, 100% tengo más. No lo he dicho nunca, pero... ¡Soy el cripto! Chavales, vamos a hacerme un poco el tonto. Tengo una página que he encontrado hoy que es Dios, y no es SkinClar. Esta página es... ¡Increíble! ¿Por qué? Porque creo que tengo respuesta para todo. Esta página de aquí va a revolucionar el mundo. Es una página super mega materialista y superficial. Esto lo peta en YouTube. Por eso lo voy a subir. Eh... ¿Quién tiene más dinero? Tengo 100% claro que no fallo uno. Como salga un solo YouTuber en la miniatura... Instantáneo clickbait total. ¿Quién tiene más pasta? ¿Bin Diesel? ¡Joder, justo sale Bin Diesel, eh! ¡Justo sale Bin Diesel! ¡Es que no se escuchan los ordenadores! Eh... Nada, Bin Diesel. El de Ark. Aquí está. Este tío tiene 152 millones, eh. La madre que me parió. Ah, bueno, perdón. Toretto, me he equivocado. Bueno, aquí lógicamente Elon. Aquí lógicamente Brad Pitt tiene pipas al lado de Elon. David Guetta o Brad Pitt. Debería de tener más pasta David Guetta. Es que no sé si este tío es un esclavo de la industria o no. Es que técnicamente aquí tendría que tener más Brad Pitt. No, tío, es que David Guetta lo ha mega petao. Tiene que tener más David Guetta. La putada es que si está en la industria, pues le robarán mucho por el camino. Pero yo creo que él es... Sí. Este no sé quién. Actor, Register... Kartoffel. Straight for... Singer, Producer... Este es todo. Este es todo. Pero yo diría menos. Hostia, 15 palos. Bueno, Kylie Jenner le van a poner con un billón y no lo tiene. Vale, bien. Eh, pues es realista, eh. Qué barbaridad, eh. Lo que ha ganado, chaval. Qué barbaridad. Ah, es tu tío. Perdón, brother. No lo sabía. Fly in a web. Da igual quién seas. Hostia, qué youtuber. Uy, pues, como salgamos. Como salgamos. Este tiene que tener más. Vale, no sé ni quién es, eh. Este rapper no sé ni quién es. Entrepeo, Labelchef. Este es un poco... Tiene pinta de tieso, eh. Tío, es que no sé quién es. Farid Bang. Vamos a ver en el Spotify cuánto tiene. Este está un poco tieso, eh. ¡Hala! Pero si tiene más números Robles en su música, por lo que dices. Bueno, da igual. Siguiente. Vale, aquí ganará la Kylie. Aquí Julia. Da igual lo que haga. Y mira que esta tiene contratos con lo de perfume y eso tiene que ser. Mira, yo sé que Chucky Norris tiene menos. Pero como es mi ídolo, tiene que tener más. Sabía que tenía menos, pero es mi ídolo, Chucky. Larry Page. Venga, más. ¡Poo! Ah, vale. Confundir de Google. What, chaval. Llena, da igual lo que hagas. Da igual. Vende droga. No llegas. David, me sé tu patrimonio ya. Cara de Levain. Hostia. Modelaje. Tiene que tener menos cara. No, no, no. Es la más pagada de modelaje. Si está tiesa. Más. Vale. Menos. Vale. Más. Vale. ¡Más! Dios, Vladimir Putin. Qué tieso está, eh. Más. Cien por cien. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a tener solo esto? 45 millones y está en ja... ¿Pero cómo? Bueno, este tío ya, este tío tiene los hacks del GTA. Esto es lo que pasa cuando tu primo pequeño te mete unos cuantos códigos en la Play. ¿Veis esto, no? Yo veo este en mi cuenta, en el banco literalmente... Meto fuego a medio mundo. No sabría qué hacer. Uy, va Leonardo, chaval. El Bezos, sí, el Bezos. Y yo le conozco del barrio. Presidente. French President. Este es... Este... Este pibe de aquí es dueño de Andorra. Junto con el de la Seu Durgel, el obispo. Los dos son los dueños de Andorra. O sea, este tío va por la calle así. Me ve y me dice, hey, ¿qué tal? Y yo, ah, ¿qué tal? ¿Quién eres? Y dice, nada, yo soy... Soy el puto amo de Andorra. Literal, porque es el amo de Andorra. Así que más. ¡Hala! ¡Pero qué tieso! ¿Pero cómo va a ser este tío doña de Andorra? Justin, más. Uy, va Justin, tú. Emma, menos. Elon. Elon lleva hacks. Elon lleva unos hacks. Que vamos. Estefan Renfer, me la suda. Hola, menos. Kim Kardashian, 400 millones. 350. Moderato, comedian, tieso. Jesús Santo. Xavier Nado. Mira, puede ser muy buen musician. Producer. Juror. Juror que es, que jura mucho, ¿no? Y actor, da igual, puede ser el mejor en lo tuyo. Pero es que el bicho es el bicho. Model, más. Uy, es una model tiesa. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Solamente voy a hacerlo mirando la cara. En plan, viendo la cara de este tío. Pues saber quién tiene más y menos. Si le reconozco, lo sabré. Si no, vamos a ir a lo superficial, ¿vale? Esta tiene pinta de tener más. Este tiene pinta de tener menos. A lo superficial, ¿eh? Este más. Tiene una cara de mafioso. Mira, ¿ves? Este menos. Este menos. Este es un tieso. ¡Hostias! Este tiene que tener. Mira qué cara tiene de rico. Ah, pues no. Este es un tieso. Este es un pedazo de rico. Ah, pues no. ¿Vale? Es que, tío, no salimos de estos niveles, tío. No salimos de estos niveles. Tom Cruise tiene que tener. Vamos. ¡Madre de Dios! El que multiplica coches en GTA. Este es un tieso. Morgan Freeman. Eh, Morgan Freeman tiene más. Lo que salga aquí es el dinero que yo debería de tener, ¿eh? Miniatura lista. No, no, espérate, que hago la miniatura. Hostia, vamos a hacer una miniatura super clickbait. Eh... Chavales, ¿quién tiene más? Hacer una encuesta. ¿Cuál voto? De verdad, eh, necesito que, por favor, en el chat, todo el mundo vote, tío. Por favor, eh. A ver quién tiene más, tío. Yo creo que yo menos, eh. Tengo que darle a yo menos. Es que 18 millones, vosotros me veis con cara de tener más de 18 millones. ¿Me veis con cara de tener 18 millones? No, no. ¿A que voy a tener 18 millones? No, no, ni de coña, ni de coña. Tendré como 11. Que no, que no, que tampoco, que tampoco. Al empezar el vídeo por este momento. ¡Hostia! Qué mal fingido, eh. Super real, tío. Que sí, que sí, mira. ¡Oh, he salido! Vale, 100% tengo más. No lo he dicho nunca, pero soy cripto, bro. Ya está, eso se mete ahí en la intro y cuela. Que lo edite el mono. 3, 2, 1, menos. ¡Hoy va! ¡Dos millones! Uy, ¿por qué sale este tío? Qué raro está esto. Este tiene más. ¡Hostias! Angelina tiene menos. Oye, malaría que lo decís en de youtubers, eh. ¿Hay de streamer y youtubers? No me lo creo. ¿Youtubers? ¡Lol! Buah, vanos gaming o failar me tiene que tener menos. Bro, mira cómo van volando los guiris, eh, chavales. Mirad los guiris cómo van volando. Este tiene que tener menos. Mirad lo que tienen los canales de YouTube de normal. ¡Mirad lo que tiene este tío! ¡Oh, what a shit! Son subscribers. Holy moly fucking ass. Pues vaya puta mierda, top. ¡Uh, salarios! Vamos a ver esto. Vamos a traducir la página. Para los tiesos como yo. Auditor. ¿Auditor qué es? ¡Mensual! Empleado industrial. Hostias, 3.000 pagos en empleado industrial. Fisioterapeuta será millonario, entonces. Ahí va. No he entendido nada. Recepcionista de doctor. A ver, tiene que tener menos. Administrador de sistema más. Cuatro casi medio. Electricista menos. ¡Uh! Es que en mi casa nunca se habló de dinero de sueldos. De verdad, yo no sé ni lo que se ganan los sueldos. Porque nunca, nunca me lo dijeron. Está bien, ¿no? Porque nunca fui en plan una rata y cotilla que iba contando por ahí lo que mis padres... Nunca supe nada. Pero es que no sé nada. O sea, es mentira, ¿no? O sea, esto será en América. Lo destraduzco, chicos. Esto es en América. Es que si no... Claro, claro, esto es en América. Esto tiene que ganar una pasta. Este menos. Esto es Estados Unidos. Este tiene que ser riquísimo. Ah, pues no. Vamos en la otra. ¿Cuánto cobran los actores en una peli? ¡Uy, qué guapa! Esta está guapísima, ¿eh? Lo que cobra una... Buah. Ryan Reynolds tiene que cobrar una pasta por pelis. Porque él las dirige a una movida así. Hostia, pues está ahí, ¿eh? Eddie menos. ¡Uf, qué border! Oye, pues está todo. Emma Watson más. Sí. Mirad lo que cobra por una peli. Y dicen que tiene 50 millones solo. Este tío es americano. Yo creo que más. ¡Buah, qué barbaridad! Bueno, este tío es Jesús. Bueno, será una media. ¿Johnny Depp? Hostia, pues no tengo ni puta idea. A ver, los que han visto el juicio. ¿Se supone que ganaba muchísimo o por normal? Eh, más. ¿Más? Menos. Cabrón, es que este está súper mega bien pagado. George Clary más. Es una... Tom Hux menos. ¡Uah! ¿Pero quién es este hombre? Eddie Scrafer más. Ahora cobra 7. No cobraba 9 este tío. Ian Macro menos. Pero ¿cómo cobran estos tíos, eh? Da miedo, eh. Este sí que cobra, pero bien. Buah. Buah, qué petardazo va a meter. Ah, pues no cobra tanto Leonardo DiCap. Este sí. Este... Ah, no. Pensaba que como era de la vieja escuela. Eh, último intento, chavales. Estoy harto. ¡Hala! Pero... Ah, claro. Marvel tiene mucho dinero. Último intento. Vamos a hacerlo todos juntos. Mentalidad colmena. Más o menos. ¿Quién es este tío? Menos porque no lo conozco. ¿Pero qué dices? Vamos a darle. Kevin Feinchen. Menos. ¿Pero quién es Kevin Fein? Jennifer López menos. Joder. Samuel Jackson más. El de Jackson. Vale. Cameron Diaz más porque es de la vieja escuela. Vale. Alan es que no sé quién eres. Esto está fatal hecho, eh. Voy a darle a todos a menos. No, voy a darle a todos a más. No, mejor no voy a hacer una niñera. Tengo 100% claro que no fallo uno. No. 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 ¡Gracias!